de un par de temporadas, dos años tranquilos, su última experiencia nacional, y va a dirigir rentistas en el torneo de la segunda división después de haber estado, bueno, barajando, mirando, fútbol, saliendo un poquito, viajando con la familia, descontaminándose y ahora con ganas de volver. ¿Cómo andas, Martín? Todo bien, llevas ventaja con la nota. Viste que tengo... Y ahora, y aparte te quiero decir que ayer estudió otra nota que te hicieron que me dio unos ratitos ahora para poder compartir con la gente. Una que diste en El Observador muy linda ayer. Sí, muy buena. Muy buena nota ayer. Mucha repercusión, me creía mucha gente. ¿Quién te la hizo? Marcelo... ¿De Coe? Sí. Marcelo de Coe, gran tipo. No me acuerdo el apellido. Tremendo periodista y muy buena persona. Pero preciosa nota ayer, de mañana estaba en casa, sábado tomando unos mates. Sí, esa diquita, viste. Tuvimos 40 minutos hablando, ¿no? No, y aparte di un par de datos que ahora te voy a preguntar porque yo... Y bueno, hay cosas que contaste que son divertidas. Sí, no, y son todas... Que son cosas divertidas que contaste. La de los sueños. La de los sueños. La de los sueños. O sea que, no sé, me acuerdo un programa una vez que fui. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, un placer, Marín. H y Tiza. Sí, claro, con Nadia. Yo estaba. No, no, no sé lo que fue la repercusión de ese programa. Claro, conté. Fueron las mismas, con Marcelo Tejera fue una, me acuerdo. No, la de tu señora. La de mi señora también. Que casi te mata después que la contaste. Y fue otra mortal con el tanque silo también, que no la conté en el diario, porque ya, si no era, hablaba todo de los sueños. Pero vos realmente, ¿qué tenías? Es un problema de noche que pasaban cosas. Sí, bien, me gusta eso. Pasaban cosas. Todavía no pude descubrir qué era, pero pasaban cosas. ¿Viste el canámbulo? Ahora no, por suerte. Lo fue. Sí, sí, claro. No, a ver. Ahora viste que las ventanas de los hoteles son todas herméticas. Sí, claro. ¿Viste? Pero en la época que nosotros al principio, cuando arrancábamos la Su-20, yo trancaba, ¿viste? Pasaba el pestillo. Yo que se tenía, estaba asustado porque me levantaba, me despertaba y estaba en el baño. No, quedás tremendo. Y no me chocaba nunca con nada, nada. A no ser el día con mi señora que... Para contarlo para los que no la saben. Claro, para la gente que viene no sabe. Sí. ¿Y qué mal está mirando? ¿Qué mal la sabe? Mirá que se me fue, se me fue. Ya se me fue, ya se me fue. No, yo en los Juegos Olímpicos fui con un periodista que se quedó una noche a dormir en la casa donde estábamos nosotros y me dijeron, eso en ángulo. Que duermo abajo, yo duermo arriba, porque si yo estoy durmiendo, se me ve. Yo dormí con el mismo periodista. El tema de las cuchetas. Y tengo cuentas con él, pero también. Para ti que no contar el cuento. ¿Cuál? El de la señora. ¿Qué periódico? Estás durmiendo con tu señora y qué pasó. Claro, en México fue. En México, estabas en San Luis. Sí, en San Luis. Estaba durmiendo y claro, los sueños eran muy reales. Y venía un centro del segundo palo, pero solo. No, pero del golero había quedado. ¿Viste que el golero siempre se pone en el primer palo? Se la pincharon por arriba y yo entré así. Tipo, para definirla. ¡Pah! Cuando hago ¡pah! Siento ¡ah! No, no. Y me desperté, ¿no? Y veo que le pegué. Pero claro, todo oscuro. Y claro, mi señora Lucía dice, prende la luz, prende la luz. Y digo, no, aquí voy a prender la luz. Yo imaginaba que le había pegado una cara. Claro, nariz con nariz. Y bueno, estaba ahí. Cuando prendo la luz, estaba agarrando la nuca, ¿viste? Claro, estaba de espalda y le cabecía acá atrás. Ahora la pregunta, ¿fue gol? Golás. Golás. ¿Y la primera vez que se enteraba que era? ¡No! Ya sabía. Sabía, pero nunca. Nunca había trompetado. Nunca le fue a disputar un balón. Nunca me quedó la pelota así, tan fácil. Nunca me quedó. ¿De qué cosa, Maravillosa? No, pero ahora me río, pero... ¿Cómo lo superaste, Martín? Y estuve yendo a psicólogo, tema de meditación, de respiración, ¿viste? Antes de dormir, ¿viste? Yo me acuerdo que me ponía musiquita con Rubito. De mar y esas cosas. Ahora, Martín, una pregunta. Me tenía que poner de océano entero. Vos jugaste en el exterior, ¿no? Fugaste en el exterior y te concentraba. ¿Y cómo hacías con...? Y bueno, ahí está el tema. Ahí hay otra con Marcelo Tejera en defensor. Porque, claro, yo cuando... Por lo general, yo siempre trataba de que sea siempre el mismo porque, por lo menos... Te conocía. Exacto. No estar cambiando. Y, obviamente, que lo alertaba. Mirá, me pasa esto de noche. Estate atento. Porque yo estoy en contra. Yo quería que me despertaran, ¿viste? Claro, claro. Viste que a veces está la teoría esa que no sé si es bueno o no llego a ese nivel. Pero yo quería que me despertaran. No quería seguir estando caminando por ahí. Porque, aparte, un desgaste. Al otro día jugaba. Y, bueno, entonces... Estábamos en el DF, no me olvido más. Contra Cruz Azul fuimos a jugar Copa Libertadores con defensor. Y me levanté el desayuno y estaba Marcelo, ¿viste? Desayunando. Dice, buen día, buen día. Y me dice... ¿Me horcás esta noche, no? ¿Qué? Yo lo miré así y le digo... Ah, vos estás loco. Con toda la charla previa, ¿no? De que vos, Marcelo, despertame. Mirá que me ha pasado esto, esto. Claro. Y el roco quedó... Hasta hoy no sabemos si es cierto o no que lo agarré. Capaz que le quería sacar el puesto y lo quería... O sea que tuviste esa. ¿Y la del tanque? ¿Por qué no se puede contar? Porque es muy dura. No, no. Se puede contar también. Esa fue con defensor también. Con defensor estaba bravo. Agarrate un episodio. Jugando contra Rocha, fuimos a concentrar a La Paloma. Sí. Y claro, y bueno, también enterado de todo. Y empezó a sentir ruido alrededor de la cama, ¿viste? Porque el cuarto era más chico. Y que yo andaba ahí caminando, todo oscuro. Y prendió la luz y yo me... ¿Qué hace? Me dice... Yo me desperté. ¿Qué hace? ¿Me querés enloquecer? Dice... Anda a acostarte, anda a acostarte. Se levantó, fue a recepción y empezó a poner todos sillas alrededor de la cama, ¿viste? Para que le quede... No ande por arriba de él. Ah, bueno. Nada de eso. Pero mirá, yo pensé siempre que cuando había una persona sonámbula no se le podía despertar porque le podía enfermar a la persona. Entonces yo le pregunté a Pablo Ugova, el colega nuestro, que era especialista porque viajaba con el periodista que tenía el problema de ser sonámbula. Yo le pregunté, digo, ¿cómo se le despierta? Y yo le decía, no, 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 no. Se le lleva de vuelta lentamente a la cama, se le acuesta en la cama. ¿Y vos lo hacés? Y yo, sí, yo lo hago. Y yo, yo no. Le digo, yo me voy a dormir arriba. Le digo, no, no. No, afuera, ahora en serio porque el hijo del medio, Nicolás, el hijo del medio mío, está teniendo episodios. Está teniendo episodios. Y eso, viste, lo llevamos hoy y ya, viste, está como más profundo el tema, más analizado y lo mismo, viste, que él, porque estás como en un trance, viste, entonces como que lo tenés que acompañar a la cama y acostarlo. A mí me pasó con mi hijo, Joaquín, también, un episodio similar en San Juan de Puerto Rico. Estábamos de noche durmiendo con mi señora y con Joaquín, que tenía tres años, en un piso 15, en un torneo de básquetbol que habíamos ido con Uruguay. Y de repente suena el teléfono en la habitación. ¿Usted tiene un hijo? Le digo, sí, tengo un hijo. Está acá durmiendo. ¿Usted tiene un hijo que se llama Joaquín? Sí, tengo un hijo que se llama Joaquín. Está acá abajo en recepción. Le digo, no, no puede ser. Le prendo la luz y no estaba el guacho en la habitación. Yo estaba de calzoncillo, sin remera, salgo por el corredor, toco el ascensor, bajo, y eran esos hoteles grandes que tenía recepción abierta, la calle para un lado y la recepción para el otro. Voy para la recepción, estaba sentadito, con pañales, arriba del mostrador. Digo, Joaquín, ¿qué haces acá? Y no sé, te estaba buscando, me dice. Lo abracé, le agradecí, y subimos. Él había abierto la puerta de la habitación, salió, tocó la recepción, bajó en el ascensor, tres años a las tres, cuatro de la mañana. Como hiciste vos, pusimos sillas, todo, pero fue un episodio aislado. ¿Tiene consecuencias aparte de derecho mismo? No, no, no. Te afecta el descanso. Eso, yo lo que sentía es eso, ¿viste? Y vos como deportista, más. Exacto. Ahora, yo sabía que jugar de fútbol es siempre soñaba a hacer goles. Eso sí, jugadas, situaciones, ¿cuántas veces ya no te pasaba? Sí, muchas veces. Esas sí, definiciones contra el palo, clásico, un golpe rastreo, otra vez hacerlo. Si me permitís, yo voy a contar algo que no es de este estilo, pero que no sé si habrá estado en la nota esa del observador. Yo cuando dejé de jugar al fútbol y volví a Florida, tenía un negocio relacionado con la madera. Lo conté, lo conté. Ah, ¿de él? Está en la nota. Está en la nota. Ah, está en la nota. Aparece usted en la nota. Mi carpintería. Ah, no lo sabía. Pero no sé si estará lo que me decía Ricardo, en homenaje a tu padre, con el que nos criamos juntos. Tu viejo es carpintero, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Y Martín, nosotros nos quedábamos, te imaginás, iba a la carpintería a tomar mate y a hablar de fútbol. No pasábamos hablando de fútbol. Y Martín, sentadito, arriba del banco de carpintero, escuchaba todo, le encantaba escuchar las cosas de fútbol. Hasta que un día me dice Ricardo, este me va a salvar, me dice. ¿En serio? Ah, no sabéis. Hace cuatro o cinco goles por partido, todos los partidos. ¿En serio me está hablando? Sí, dice Juan Quilme, en el Valle de Fútbol. Y un día fui a verlo. Dije, mirá, el viejo Ricardo juega en el Valle de Fútbol, fui a verlo. Y ahí lo vi por primera vez jugando. ¿Cuánto tenía ahí? Y tendría nueve años. Sin menos. Ocho años. Siete, por ahí, siete, ocho. Y ahí ya me empezó a dar indicaciones. Ya, de entrada. Sí, me decía, pegale con la zurda. Ahora, ¿qué crees de cómo la relación que pudiste generar con Gerardo? Y después lo encontramos en la Alianza. ¿Pero cuántas veces te llevó, a ver, en el fútbol? Creo que contaste ahí, Alianza, este... ¿De qué? De que te dirigió y que te pidió para... No, en la Alianza era nacional. En la Alianza. ¿Qué te parece? Digo, los dos del mismo lugar. Amigo tu viejo. De toda la vida. Entendés que te ve con siete años. Yo me lo quise llevarte a ver más. Y aparte, si bien lo manejamos bien, también, viste que llega un momento que... Sí, que trae miedo. Tanto afecto. Claro. No, tanto afecto es difícil de manejarlo, viste. Porque a veces cuando un jugador te tomó una... Que no podés. Los roles. Sí, exacto. Claro, los roles. El entrenador, vos jugador, más allá del amistad y de conocerse... Exacto. No, y había momentos... ¿Algún día se enojó contigo? No, creo que no voy a enojarse. Por jugar mal se había enojado, pero no me lo dijo. No, pero aparte, Martín tenía una cosa muy importante. Las milanesas que hacía Lucía, viste. Me obligaban a ponerlo de titular. Qué espectacular. Qué grave lo hizo. Sí, sí. Así que esa era la ventaja. Sí, me obligaban a poner milanesas a la casa de ellos. Qué maravilla. ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, volviste al fútbol, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque te tomaste un tiempo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, recién Gerardo me preguntó, activándome, obviamente que cambió mucho la logística del día. Y después, como Gerardo debe tener más experiencia, que lo puede decir más, mejor que yo, que cuando llegás a un club es un bombardeo de información. La primera semana, bueno, nosotros como Corpo Tens, llevamos una semana. Es un bombardeo de información que, claro, te lleva a la sanidad, el psicólogo, jugador por jugador, la gerencia, todo, ¿no? De empezar a conocer a todos los jugadores, no solo las condiciones, sino su entorno y un montón de detalles de cómo vienen. Es como que encontrás un diagnóstico de cada futbolista. Exacto. Que, bueno, teníamos todos los partidos, pero, ¿viste cómo es? Hasta que vos no los veas y capaz que, ¿viste? Con un entrenador es una cosa, con otro entrenador es otra, porque pasa. ¿Viste? Que vos decías, a veces un jugador no anda y capaz que viene uno y le dice dos cositas y cambia totalmente. Entonces, viste, hasta que no esté contigo a disposición tuya, no sabés cómo puede rendir. Pero nos encontramos con un plantel, la verdad, lo que le digo a ellos, nos están transmitiendo una fuerza, una energía tremenda. Y, bueno, está, después se va a ver en el partido, tratar de nosotros ponerle la idea que tenemos del primer día. Pero la energía que tiene un plantel joven y está con ganas. ¿Por qué demoraste tanto en volver? Por muchos factores, fueron muchos. Siempre digo, el primer año lo pasé muy bien, necesitaba quedar, salir, necesitaba salir. Pero no solo todo, creo que la otra vez cuando estuve en el programa me preguntaron por la etapa de, ¿viste? La última etapa de Nacional. No, fue el todo, ¿viste? Desde los 16 hasta el 2021 que fue. Sentía que quería disfrutar un poco de lo que había logrado con mi familia. Me pasó, tengo una anécdota buenísima que Iván, siempre la cuento porque no sé si ustedes la saben, pero me subo al auto al mes que dejé, o a los 20 días que dejé de trabajar y Felipe, el más grande, se me sienta al lado. Digo, ¿qué haces, Feli? No, papá, ya puedo ir acá al lado tuyo en el auto. Digo, ¿y esto cuándo pasó? ¿Entendés? Tipo, va, y sí, no me di cuenta. ¿Entendés? Como que vas paralelo, yo lo dije en la nota, ¿viste? El fútbol es como una burbuja, que a veces no vivimos la realidad, vivir la realidad. Mucho te da, pero mucho te quita. Sí, te quita, sí. Y ojo, y yo entro dentro de las personas que me considero que pude lograr cosas que hoy, bueno, estos dos años, el poder elegir un lugar o que de repente hay gente que no se lo puede dar, ¿no? Y durante ese tiempo que estuviste ausente del trabajo como entrenador, ¿tuviste ofertas que dijiste no? Sí, 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 tuve. ¿Del fútbol uruguayo o del fútbol de... Sí, de las dos, de las dos. ¿Y por qué dijiste no? Y bueno, al principio, al principio fue, no sé si la palabra... Bueno, estás cansado. Sí, como te digo, quería estar. Después, ya sobre el final vinieron menos ofertas, pero vino una muy buena, que ya habían estado el año anterior, que era en Chile de vuelta, que, está, iba a ser yo el entrenador, pero está, tenía un tema familiar ahí, porque mi señora también es gerenta general de una empresa de software, y está, tenía que quedarme acá. Y bueno, y después, vas procesando mucha información, tenés mucho tiempo para pensar, querés estar cerca de tus hijos... Perdóname que te pregunte, cuando uno se va cansado, porque todos somos vocacionales, lo que hacemos en esto, en el fútbol, ¿no? Sí. Ustedes como futbolistas, nosotros como periodistas, tenemos esa vocación. Entonces, para que te quiten esa vocación, tiene que haber pasado algo. ¿Tuviste alguna excepción con el jugador, con el dirigente, con algún jugador? No, 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 no venía por ahí. ¿Te llamaron los jugadores para decirte qué látima que te vas? No, y bueno, durante este tiempo, la repercusión era, oh, tenés que estar. La verdad, digo, la gente, más te digo, de Nacional, de Peñarol, de... Tenés que estar, Martín. Sí, pero no, necesito sentirme, ir a un lugar, viste, por ejemplo, porque hay muchas que dicen, no, rentista, no, no va por ahí lo mío. Quiero sentirme a pleno. Y la charla que tuve, bueno, una de las cosas que hoy estoy en rentista, por ejemplo, Maxi, fue de las pocas personas... Maxi Arias. Maxi Arias, que durante este tiempo que tuve sin trabajar, siempre era el que cada tanto me mandaba un mensajecito. Andá a verte un partido, no te quedes, andá, parece... No te aísle. Exacto. Yo soy muy, viste, de que no, no me... Que no es, no sé, no quiere decir que está bien lo que yo haga. Respeto, pero me gusta, viste, no. No, Gerardo es una persona que me lo dice también, viste, que tengo que estar, que no desaparezca. Y bueno, Maxi era siempre que me mandaba un mensajecito, me decía, Martín, dale, yo te vi trabajar a vos nacional, yo sé la clase de persona que sos, yo cuando esté en algún lugar yo quiero que vos seas mi entrenador. Y claro, después se da, se dio papa el tan rentista y me llama, digo, está, tengo que... fue uno de los... de las por qué. Después tuve una charla con la administración que tiene Rentista y me habló diferente a las charlas que yo he tenido normalmente, después son resultados bárbaros, pero me habló de un contrato de un año y medio, me habló de que sí, vamos a estar todas las baterías para subir, pero mientras vos puedas hacer tu trabajo y yo vea que lo que propones lo están intentando los jugadores y hay un modelo de juego, un estilo, vamos a darle el otro año, que eso es raro de verlo, o que te lo digan. Después cuando voy al complejo Rentista me encontré con una infraestructura, como te lo dije recién, full uruguayo, ¿no? Pero un entrenamiento se hace sí o sí, porque tenés un sintético, tenés cancha natural, tenés un gimnasio, tenés una sanidad muy buena, tenés un vestuario acorde, están al día, creo que... Rentista está con el régimen de SAD, ¿no? Sí. De Sociedad Anónima de Madrid. O sea, no fuiste a un problema. Bueno, pero en el fútbol, ¿estás tranquilo o no estás ni en el... No, no está bien, no está bien, pero no es un lugar que llegás que le deben cuatro meses al plantel, que tenés que alquilar cancha, que no tenés pal bondi. Exacto. O sea, siento que puedo desarrollar un trabajo. En el fútbol uruguayo ya es bastante. Exacto. En el fútbol uruguayo. Siento que puedo desarrollar un trabajo, ¿viste? Que yo me pueda medir, me pueda medir para decir, está, porque voy a ser el primero, como le dije a la gente, voy a ser el primero, ¿no está saliendo? Ya está, no está saliendo. Pero si la gerencia y la SAD ve que la forma que tenemos de trabajar va acorde con lo que se ve en la cancha, y bueno, el resultado después, ¿viste cómo es? Está bueno. Era bravo para vos también porque tus primeras experiencias fueron en el nacional. Es otra cosa. Claro, como que arrancaste muy allá arriba, entonces todo lo que elijas, a menos que te vayas al exterior, vas a encontrar distancias y diferencias. Está clarísimo, pero yo le quiero, porque creo que lo dije en la otra nota que estuve acá, yo me tengo que, tengo que mostrar cosas, ¿entendés? Yo no tuve tiempo de mostrar. Entonces, para empezar a mostrar, tenés que arrancar con algo que te dé las condiciones mínimas para poder demostrarlo. ¿No tuviste tiempo de mostrar en Primera Nacional o en Inferiores? No, en Inferiores sí, en Tercera sí. ¿Qué te quedó, qué dejaste en Inferiores Nacional? ¿Qué jugadores, qué nombres? Bueno, sí, hay muchos, la verdad hay muchos. Tengo miedo de olvidarme de algunos. Bueno, Marichal, Emiliano Martínez, Franco Fagunde, Thiago Vecino, Orihuela, Satriano, no sé, ahora trazante o campo. Digo, que pasaron por nosotros, ¿no? Que estuvieron en tiempo de trabajo. Exacto. Que ayudaste a formarlos. Exacto. O que continuaste la formación. O que continuaste la finalización, digamos, ¿no? Y a mí me gusta, me gusta estar con el jugador, ¿viste? Estar con el jugador y que sea un plantel joven me gusta también, porque fuera que nosotros queremos crecer como cuerpo técnico, ¿no? Bárbaro. A mí me gusta que el jugador vea una propuesta o una línea de convivencia que es lo que se va a encontrar después, a nivel profesional, en el primer nivel, ¿entendés? Entonces, creo que eso lo veo en la devolución de los jugadores que pasaron por nosotros. Cairus, me voy acordando de jugadores con un perfil, ¿viste? Que vos le vas a hacer... Porque son hábitos, no solo futbolísticos, extra futbolísticos, también son hábitos y tienen un trabajo diario. El otro día te lo pregunté y está bueno que lo puedas ahora también contar. Vos tuviste a Jeremia Recova. Ah, sí. Y ahora lo ves de repente con... Diferente. Con otro nivel, con otra diferencia. ¿A Sanabria también lo tuviste o no? No. A Lucas Sanabria no. Y Jeremia, ¿te sorprende el nivel que hoy tiene? O por lo menos que sea un jugador titular en el primer equipo nacional. Me sorprende más lo físico que lo futbolístico. Yo las cosas futbolísticas se las vimos. Siempre. Porque siempre el chino nos comentaba, ¿viste? El chino, ya ahí te digo, él era muy objetivo, que yo trato de ser con mis hijos también, muy objetivo, ¿viste? Y eso está bueno, ¿entendés? O sea, el chino te decía, Jeremia le falta esto, tiene esto. Sí, vos lo veías cuando vos hablabas con la persona, ¿viste? Vos te das cuenta cuando... Lo es ahora cuando... Lo es ahora cuando... Cuando no está siendo objetivo. Cuando tira más de lo del hijo, lo de la sangre que... Que no debe ser sencillo igual. No, olvídate. Te regalo estar ahí. No debe ser sencillo. Porque... Pero no lo veías tan desarrollado físicamente. Sí, no lo veía con ese cambio de ritmo que tiene ahora. No lo veía, ¿viste? Ahora tiene eso cortito ahí, medio parecido al padre, ¿no? ¿Viste? Pero después el borde interno ese ya se veía, las tomas de decisiones ya se veía. Yo lo agarré en un momento que él había dejado como que de jugar y no estaba en su plenitud física. Creo que se alineó ahora, entendió por dónde venía el tema de lo profesionalismo, el profesionalismo y creo que lo está demostrando, ¿no? ¿Es un disparate decir que Mauricio Pereira tiene cosas tuyas o vos tenías cosas de Mauricio? ¿O hay similitudes? Bueno, yo creo que hoy es el mejor jugador de fútbol. Para mí fue el mejor jugador, para mí, del fútbol guayo. Pero te identificás un poco con el puerto. Él tiene otro tranco, ¿no? Él tiene más movilidad que yo, pero me veo muy identificado con él, las decisiones que toma, que es un jugador que creo que en la época mía no se valoraba tanto como ahora, ¿viste? En serio, tío. No siendo a mi caso, Marcelo Tejera, como que, ¿viste? Hoy se valora la asistencia. El pase gol. El previo. Antes, a ver, porque se valora, ¿no? Porque falta. Por la escasez. Claro, ¿entendés? Por la escasez. Por eso aparece un Verón Lupi y te deja loco. Y Verón Lupi hubo toda la vida en todos los equipos. Pero ahora creo que hay tren en Fútbol Uruguay. ¿A Lodeiro no le ves cosas que vos tenías? No, lo veo... No, lo veo en otra cosa. Tiene mucho más desplazamiento. Claro. Mauricio es mucho más posicional, ¿viste? Pasan mucho más las pelotas por él. No solo el pase para que finalice el delantero, sino el anterior también, ¿viste? Es el que limpia siempre la jugada. Es el que elige el lugar donde tiene que ir para poder hacer el uno contra uno o el pase-gol. Veo que la decisión que... Siempre toma... Después la puede ejecutar mal o puede estar impreciso un partido, pero la decisión que toma es la que pide la jugada. Ah, qué lindas las imágenes que estamos viendo del Fénix de Martín Ligüera y de Carrasco, que la verdad fue un cuadrazo ese, ¿eh? Justo ese era el de Rosario. Ah, ese es el de Rosario. Vimos, me pareció que el anterior estaba... Sí, ese es el de Rosario. ¿Verdad? No, Fénix, la verdad que me... Ahora, tú tuviste una etapa como técnico del primero de Nacional. Sí. ¿Te fuiste decepcionado? No. ¿Pagaste consecuencias anteriores para que te sucediera, digamos, de que te tuvieran que implantar? Sí, está buena la pregunta. ¿Eh? Me gusta la pregunta. El tema de Nacional, que... La forma que yo agarré, todo el mundo te dice el momento. Porque vos agarrás en un momento para cerrar el campeonato. Sí, la primera... La primera vez, ¿no? Que salimos campeones justo contra el rentista. Contra el rentista, según el rentista. Ahí salió bien. Y claro, tenés la verdad, vos, qué bien. Y después salió mal y... Pa, ¿para qué te apurás? Claro, pero lo que pasa es que... Claro, pero dice el diario del lunes. Exacto. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Y además en un cuadro grande, ¿cuándo es el momento? Yo qué sé. Algunos dicen... Cuando es. Cuando es. Cuando está. Cuando te llega. Exacto. ¿Cuál es el momento ideal? ¿Eh? ¿Cuál es el momento ideal? Exacto. El momento ideal, ¿sabés cuál es? Cuando vos agarrás un equipo y ganás. Ahí es el momento ideal. Ni siquiera cuando arrancás la temporada y podés elegir el plantel, ¿ni siquiera ahí es ideal? Es el menos mal. El menos mal. Sí. Porque... Pero perder los partidos de verano y... Está bien, ya sé. Pero con tu jugador y con tu plantel. Comparto, comparto, comparto. Porque por lo menos ahí tenés, fue toda mía. Claro. Traje a fulano y no anduvo. Vos lo esperabas la primera vez aquel... Esa noche, después de que Nacional pierde con Liverpool, en el Gran Parque Central, lo sacan a Jordán. No, no. No lo esperabas. No, no lo esperabas. No lo esperabas, por lo que faltaba. Pero viste... Quedaban dos partidos para la finalidad, ¿no? Quedaban dos partidos para cerrar la anual y las dos finales que no se sabía si era rentista o Liverpool. Exacto. Porque faltaba la semi entre... Exacto. Y nosotros el primer partido... Y ahí, ¿por qué agarrás? Y porque sentí la charla que tuve con José, que... Con Decurnex. Sí, con Decurnex. Sí. Martín, vamos arriba, tenés que estar. Bien. Me dio que te... Sí, sí, sí. Era una jugada... No, no, pero mirá que yo... ¿Pero vos podías decir que no? Era complicado. Siempre tenés que decir que no. Puedes decir que no. No, bueno, a veces uno se siente como presionado. Pero salió bien y le dije, José, la verdad, habíamos hablado por cuatro partidos. Agarrabas un fierro caliente, había dado cuenta que dentro de todo lo que pasó cuando estaba Jordano, estaba la intervención de alguien que había sido una figura permanente de Nacional con goles convertidos, ¿no? En el caso de Bergesio, ¿no? Sí, pero yo no tuve... En el tema del manejo de grupo, yo me tengo una confianza tremenda. A mí, yo, si al jugador de fútbol le hablas claro y le decís las cosas como son, a mí no me interesa que se enojen. Ya ahí me cambia la voz porque, viste... Ya te... Sí, si vos le decís lo que tenés que decirle y no le... El jugador se da cuenta al toque cuando vos le mentís o no. Tuviste que hablar de fuerte al jugador de Nacional cuando llegaste a Nacional. Firme, capaz. No, el decir cuáles son las bases de trabajo de convivencia nuestra. Si vos salís de esas bases de convivencia y la cosa no va a estar cómoda. Esto es clarito. No hay misterio. ¿Estaba herido ese vestuario después de perder ese partido con Liverpool? Lo que pasa es que eso... Para hacer ese cambio... Los hechos, ¿no? Claramente. Y después... Vos le decís, era por cuatro partidos. Sí, salió bien todo. La verdad, otra pregunta que me hace mucho. ¿Qué importancia tuviste? En el título. Exacto. Y bueno, si hacen un cambio y me toca definir un campeonato que tenemos todo para perder. Un bicampeonato. Todo para perder. Y después hacer lo que tenía que hacer Nacional y se hizo bien. No me quiero quitar la... Sobre todo por la responsabilidad que nos dieron nosotros como Corpo Teng. La parada que recibimos. Yo me quedé re orgulloso. Y cómo se comportaron los jugadores con nosotros. Después, está, me voy, viene Alejandro. Capucho. Y ahí en la charla con José de Cuné dijimos, vos, la próxima, vamos a darle... Sos vos, ¿sí? O sea, el próximo entrenador, sí. Ahora vamos a elegir otro, pero el próximo ya tenés que estar pronto. Exacto. Vos volviste a tercera ahí. Volví a tercera. Y está, y después Alejandro tuvo la apertura, porque no hubo intermedio ese año. No. Y bueno, ahí agarramos el clausura con... Está, como lo agarramos. Pero no quiero decir porque... Sí, puede sonar excusa. Sí, obvio. Ah, no nos dio, no nos dio. Y yo me hice responsable y chau. Y ahí sabías que salías del club. Obvio. O sea, no era volver a tercera. A mí me dolió más eso que haber perdido el campeonato. O que es fútbol. Uno va a ganar. El otro día hablábamos. Gerardo, no sé si compartís vos, que sos entrenador. Todo este tiempo me llevó que vos tenés que elegir la forma de perder. Eso me decías el otro día. Te lo dije a vos. Tenés que elegir la forma de perder. Porque va a ganar uno. Pero por lo menos los otros 15 entrenadores, bueno, perdí, pero perdí viendo reflejado lo que yo quiero. ¿Me entendés? Entonces... Ese es el aprendizaje que te dejó el segundo siglo. Sí, sí. Y quería un lugar que yo pueda desarrollar ese trabajo. Martín, la pregunta que te voy a hacer, no sé si querés contestarla. No, ¿cómo no? Pero, ¿qué opinás? Vos sos fruto de Nacional. Sos un hombre que tiene una esencia de Nacional. Supongo que mirás los partidos de Nacional ahora. Sí, lo mirás. Y hoy Nacional presenta un proyecto de trabajo y de funcionamiento diferente al que uno está acostumbrado a ver. Cambios permanentes, equipos en donde no sabes cuál es exactamente el equipo titular, aunque uno lo imagina. ¿Te gusta Nacional de ahora? ¿Estás de acuerdo con tener un equipo con tantos cambios permanentes? ¿Cómo lo ves a Nacional? No, yo te puedo contestar algo. No, no quiero ir a lo puntual, ¿viste? Que jueguen... Eso no voy a entrar porque no, no, no. Pero sí, lo que yo veo que Nacional pasó el peor momento del año ya. Creo que tuvo ya el cimbronazo que le hablábamos el otro día, ¿viste? Dice que los equipos grandes durante el año siempre hay una tormenta. Y creo que Nacional la pasó a esa tormenta. Era el clásico capaz, ¿no? Sí, el clásico. El último para pasar a la serie de Copa. Con claro, con el guardia. Que apareció el gol de Mateo y clasifica por penales. Yo no sé. Son mojones que creo que Peñarol va a entrar ahora en esa etapa. ¿Me explico? Sí, sí, sí. La definición de las dos. Lo que Nacional pasó, creo que Peñarol va a entrar ahora. Entonces, son momentos de turbulencias que el error se magnifica mucho más. El acierto, porque si salís bien, el equipo hace... Bueno, hoy Nacional puede estar de acuerdo o no, pero entran y salen jugadores y están. Compiten. Después te puede gustar más uno o de repente la característica, pero están. Pero además, si te sale bien, es obligatorio. Porque en un cuadro grande, ganar y que te vaya bien, es obligación. Exacto. No es un gran mérito, es una obligación. Y si te va mal, eso sí que es un fracaso. Porque dentro de las cosas que vos decís, me parece que está muy bien el concepto. O sea, elegir cómo perder. Ahora, lo que pasa es que si estás hablando de Peñarol o de Nacional, si salís segundo, un punto, perdiste. Chao. No importa cómo ni cuándo. Te tenés que ir y punto. Y esa vez yo estaba pensando, cuando vos asumís que hay un cambio de entrenador, que sale Jorge, de la dirección técnica, yo no sé si habrá sido la derrota, sí, fue la derrota, contra Liverpool. 4 a 0. Porque Nacional tiró bombas cuando en la semifinal Liverpool no le pudo ganar a Rentista. Vamos a acordarnos de eso. Por supuesto. Porque era la sombra que tenía Nacional. Si pierde 4 a 0 en el Parque Central y tengo que ir a final contra este equipo, me gana este equipo. Era una lógica que se respiraba. Porque aparte fue al toque. Y fue al toque. Te tiro otro dato. Ese año Nacional no había ganado ninguna final en el año. Pierde. Con Liverpool, la Supercopa, principio de año en Maldonado. Si se pierde con Rentista de la apertura en el tercer centenario y con Wander el intermedio lo gana por penales. En 90 minutos no había ganado finales. Todo con equipos menores, ¿no? Sí, sí. Es un dato. A mí me queda una pregunta para hacer. Había que romper con eso. A veces la pienso y digo, no entiendo. Acá, por ejemplo, estamos en un campeonato uruguayo que tiene mismas fechas que la Copa Libertadores de América o la Sudamericana y los equipos grandes, fundamentalmente, hacen descansar jugadores. Y yo no entiendo. Para mí hay equipos titulares y equipos suplentes y los campeonatos son muy importantes de ambos. Yo digo, ¿por qué no aguanta el jugador uruguayo determinada cantidad de partidos? Si yo miro a Messi que juega a todos los partidos, Ronaldo, Suárez, los grandes jugadores juegan a todos los partidos y no descansan nunca. ¿Descansan? No juegan a todos los partidos. Si juegan cada tres días no juegan a todos los partidos. Hay rotación. Yo, dentro de lo que veo de los equipos importantes del mundo europeo, los miro por televisión y siempre en los grandes partidos están los grandes jugadores. Faltará porque se lesiona en alguna oportunidad, pero no porque juegan, tienen que jugar un partido por semana. O sea, no lo entiendo eso. Martín, ¿qué plantel tenés en Rentistas? ¿Para pelear qué? Ah, yo creo que... Porque acá va a ir a todo el mundo de Torque candidato. Sí, sí. ¿Ya empezamos con las presiones? No, no, no. No empezamos. Jugar y usted la presión ¿Usted está para qué? No, no, no. Tiene que decir que sea... Bueno, objetivos siempre hay. No, el tema... Creo que Rentistas apuesta a estar a ser uno de los tres. Uno de los tres aceros. Sí, sí. Torque todo el mundo dice que puede ser uno, ¿no? Sí. Yo creo que... También está... Por... Varias razones. Por plantel, por estructura, por... por muchas cosas. Creo que... Pero está... ¿Qué otros buenos equipos ves ahí? Y... Alvion está bien. Torque. Juventud está bien. Sí, van a ser jugada en la final. Bueno, Torque ya lo... Para que otro que estaba también... Tacuarembó se hace fuerte de local. Pero ahí entran ustedes. Sí, sí, sí. Tenemos que estar ahí. Juan Montereo lleva dos años definiendo, ¿no? Digo, la idea nuestra es estar ahí. Por lo que... Por el plantel que tenemos, y por lo que me vienen demostrando después, puede pasar muchas cosas. Pero yo me... Tenemos mucha confianza... Ahora que empezaste a ver el equipo en los entrenamientos, una cosa, ver jugadores sueltos, otra cosa, verlos entrenar, empezar a poner tu idea. Por ejemplo, ¿cambiás mucho de lo que venía haciendo anteriormente Julio Fuentes? Lo que pasa es que eso de llegar a un lugar y romper todo... No. No. El último partido lo dirigió Sosa y el Oveja, Reyes, ¿no? Y yo les dije que le agradecía porque el último partido contra Cooper lo gana Rentista y nos deja en una posición expectante, ¿no? Claro. Estamos con 10 puntos, estamos a 4 de Torque, a 26 fechas. Y arrancás ahí a pelearla. Si hubiéramos perdido, ya, viste... Y yo vi los primeros 30 minutos, 25 minutos de Rentista muy buenos. Y les dije que vos... Es por acá. No voy a venir a... Después, Matices, me gusta un extremo con otra característica, un interior con otra característica, un zaguero... Pero eso ya es... Pero no, la idea... No vamos a llegar y romper todo. Campeonato difícil la B, Martínez. Muy difícil. Las canchas... Y vos mirá los resultados. Son tremendos. Es todo un gol de diferencia. La B nuestra es distinta a muchas descensas. Pero pará, te hago un ítice ahí. Creo que desde el... No sé si comparten. A ver. Desde el día del campeonato en la pandemia que se fue en el Charrua, hubo un antes y un después en la B. Yo lo pongo ahí. En la mirada, decís. Sí. Y en elegir los escenarios de juego. Hoy, difícil que encontré una cancha... Este chahuasca. No. Después fue un pasto más largo. Pero hay dos o tres sintéticos que se juegan. Ese campeonato de ascenso en la B fue impresionante. El mejor. Aparte, estaban defensores de la nube también. Lo que pasa es que también los clubes quieren sus escenarios, quieren su localidad. Claro. Yo le digo a los jugadores ahora, ¿no? Para crecer, ¿qué es lo que tienen que...? Tienen que demostrar sus características. Y para demostrar al jugador las características que puedan mostrar mañana, venir a ver, mirá, este tiene un buen control orientado y define. Un buen campo. Y sí. Un buen campo. Si no tenés un buen piso, ¿cómo vas a mostrar tus características? Claramente. Pero es la A. Digo, para los clubes mismos. si vos que venés venés de un jugador, un talentoso, y dale, por lo menos, si querés mostrarlo, querés mostrar 20 minutos de un... De un compacto. Exacto, de un compacto, mostrámelo. Vos fuiste un talentoso y jugaste en las canchas más o menos, ¿no? Sí, bueno, está, pero hoy es otra cosa. pero tenés que tener otra cabeza. Otra velocidad. Y aparte, ya me pasa con mis hijos, hoy la juventud te exige otra cosa. Ya, antes, viste, la verdad, nos metían ahí y nos quedábamos con eso, viste, hoy vamos a tratar de mejorarlo. ¿Cuántos años hace que te retiraste, Martín? Me retiré en el 2017. ¿2017? Estamos hablando de 17... Como jugadores. Claro, ¿dónde te retiraste? 7, 8 años. 7, 8 años, ¿no? ¿Estás con el mismo peso? Sí. ¿Y eso cómo es? Porque está buenísimo porque me dijiste una frase que está buena que la gente la entienda. No es fácil estar así, no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad, obvio. ¿Hay sacrificio? Sí, sí, claro. ¿Y lo hacés porque te gusta o porque te quedó como gimnasia...? Porque me gusta, verme bien. Claro. Me gusta verme bien. Si yo me veo bien, tengo otra autoestima. ¿Qué importe hacés? Fútbol, que juego en la liga universitaria. Bueno, ahora tuve que dejar la liga universitaria con Gómez Oro, en el papi fútbol en el alemán y después salgo a entrenar todas las mañanas. Era mi escape. Y comes bien. Sí, obvio. Sí, obvio. Y después me llamé y también me divierte verlo. No entendés, cada uno tiene sus tips. Y la repostería, hasta que va a Florida, ¿no? La mejor repostería de Florida de la mamá de Martín, ¿no? Hay algún ligüera favorita de la mamá de Martín. Es espectacular. Hay algún ligüera que venga atrás. No, tengo ni dos hijos ahí jugando. ¿Cuándo? Espérate, le falta todavía. Dejálos quietos que... Que estudien. Sí, que sigan bien. Yo soy de los padres que respeto a los otros también, porque es difícil estar en esa situación. A veces pienso, ¿están seguros esto que quieren meterse ahí y jugar al fútbol? Porque son muy poquitos los que llegan. Sí. Son muy poquitos. Es mala frustración. Hay que prepararlo para el no. Pero es que te va decantando solo, me parece, también el sistema. Sí, pero es bueno que les cuesta. Lo que pasa es que el fútbol es como la vida, son más no que sí. Sí, obvio. Y en el fútbol yo siempre digo el fútbol es por el porfiado. Es así, claramente. Es intentar, intentar, insistir, insistir, insistir. Y los niveles de frustración a veces marcan las vidas para otros aspectos. Pero creo que es en todo, en todo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cuanto más preparado estás para el no, más se disfruta cuando vienen las buenas. Es así, tal cual. A todo nivel. Martín, gracias por acompañarnos. Tenemos regalos para vosotros. ¿Qué se lleva Martín por haber venido este domingo, Javi? Una canasta de nuestros amigos de Sherbar Minho, el sabor original del mate. Para su próxima compra, un voucher valor 100 dólares de eShop Miami. Una canasta con excelentes productos Camposur de nuestra granja subesa. Además, vinos finos gentileza de familia Traversa, el vino de nuestro tiempo. Nuestros amigos de Optical Cala le obsequian un par de lentes de sol. Apple Gel le regala alivio rápido. Y además, un almuerzo o cena a elección en La Criolla de los Bernasconi. Bueno, puedo invitar a la señora a comer entonces y a la familia a la parrilla de ahí de los Bernasconi en Punta Carreta. Mirá que lindo lugar. Espectacular. Así que nosotros lo que queremos que engorde es un par de kilitos. Sí, sí.